Yo le pregunté a la parte que si estaba en el floreo Y a darle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la fama Con el sol marchito Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Se acabó muchachos Bueno, yo no los oí que me acompañaran No los oí Yo creo que no se la saben Pero cómo no se la van a saber Si es una canción bien mexicana Por allá de Sinaloa Sinaloa, ¿no?